la manera de despedirme, decirles gracias a todos ustedes y nos vamos, así que nos esperemos si Dios quiere, la próxima semana, échale maestro, vámonos no se muestra, sin correr, sin gritar, sin llorar, sin que el coco nos va a llegar que el coco me entra y te llevará, eso no puede pasar, lo mejor es dejar de portarse no se muestra, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar, sin gritar si alguien aquí te quiere asustar, tienes que demostrar, sin correr, sin gritar, sin y sin gritar, 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 sin gr Y siendo muy, muy bien de deportar Si alguien aquí te quiere asustar Y a quien esto te muestra Sin correr, sin gritar, sin llorar Y así resuelve el consejo que yo me pido Y todos los niños podrán decir Coco, no hay Gracias, la próxima semana Estaremos pidiendo permiso nuevamente para entrar a sus hogares El señor Jorge Alberto Aquilera Mis cuates Muchas gracias, muchas gracias, minta Gracias, igual a usted mamita Gracias, muchas gracias, gracias Y también estarán mis cuates César Ella es Carla Ella se llama Araceli Él es Lalo Él es Toñito El maestro Ángel Jalil Y acompañado de sus magníficos músicos Todos ellos mexicanos Y un servidor Todos con la intención De hacerles pasar un ratito agradable Ojalá que lo hayamos logrado el día de hoy Gracias papás Gracias mamás Gracias familias ¡Viva la familia!